La barrica añejada en Roble, en donde descansa ese pisco fantástico, ese brebaje dionisíaco Y construyeron una guitarra con eso, y hemos escuchado a diversas bandas, escuchamos a Cifang, escuchamos a la gente de Silvestre Y hoy día es el turno de nuestros terceros invitados a estas sesiones Guitarra Mistral Se podría decir, estamos con la gente de Coffee House, un aplauso para ellos ¿Cómo están muchachos? Hola muchachos, buenas tardes, gracias por la invitación Gente especialista en guitarra y en pisco Muchachos, antes de que probemos esa guitarra y ver cómo suena bajo la lógica de Coffee House Cuéntenos un poco cuáles son los leitmotivs en términos de influencia, etcétera, etcétera Resumen en general, radio Sí, claro Somos una banda de rock pop, llevamos tres años juntos, este año estuvimos en Lollapalooza, después de que estemos a Estados Unidos Nos han comparado harto con Coldplay en ese estilo de música ¿Te parece algo? Sí, tienen un parecido con... Muy bien Es una comparación que les parece cómoda Que los comparen con esas bandas, Travis, Coldplay, etcétera La verdad es que no nos gusta que nos comparen Digamos, que los asocien, que los vinculen Sí, eso es un bonito piropo, por así decirlo, pero nos gusta tener un sonido personal propio nuestro, en el fondo Perfecto ¿Discos de estudio? ¿Tenemos alguno en la carrera? Tenemos uno que ya está en iTunes en todas partes y ahora nos metemos a grabar al estudio el segundo disco que esperamos tener para el fin de este año La raja, increíble Bueno, veamos cómo suena esa guitarra añejada en roble Así que, oficialmente debuta en País Generoso, Coffee House con su guitarra mestral Gracias muchachos Esto es On This Side Y va para Magdalena Paredes que lo pidió en nuestro fanpage de Facebook ¿Por qué puedo mirar a ti mientras te quedas? ¿Tienes que te quedas para mí? ¿Por qué puedes mirar a ti mientras te quedas? Sí, sí, estoy perdiendo parte ¡Vuelto mañana! Cada vez que me veo que teßen Me siento como silencio feedback Yo no quiero ver más ¡Suscríbete al canal!